Música Tenemos el grato placer de presentar a Lidia Cacho, periodista, feminista y reconocida escritora mexicana, una activista social y defensora de los derechos humanos y sobre todo humanas, de las mujeres. Y bueno, alguien que no necesita ninguna presentación, Luis Abinader, candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano y Cristina del Valle que se está convirtiendo casi dominicana, casi dominicana, la artista española también promotora de artista contra la violencia y una pieza clave en el evento que se viene desarrollando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Y parece ser que Luis Abinader como que le ha calado el mensaje. Pero se lo ganaron las mujeres. Tenemos entendido que ha sido el único político de los candidatos que ha estado en ese evento todo el tiempo. En el evento que se hizo. O bueno, de manera muy relevante. Ahora hay que ver si es que Abinader se ganó a las mujeres o las mujeres se ganaron a Abinader. Las dos cosas. Abinader, como saben ustedes, es candidato. Él está en entrenamiento. Él está en entrenamiento. Deben estarlo todos los políticos. Deben estarlo todos los políticos. Muy bien, pues vamos a hablar el motivo principal por el que ustedes están acá tiene que ver con la campaña que se está desarrollando, ¿verdad? Esta es una campaña internacional. Sí, absolutamente. La Plataforma de Artistas contra la Violencia, fundada por Cristina del Valle y otras colegas, Nuria Varela, una gran periodista española, nos invitó desde hace muchos años a periodistas, artistas, actrices, poetas, escritoras, a participar en un movimiento global en el que la idea es que se lleve a través del arte, de la poesía, del periodismo, de la discusión, debates sobre el tema de la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos y ámbitos. Y hemos estado en Irak, en Egipto, en Palestina, estuvieron en México en un movimiento muy importante contra los feminicidios de Ciudad Juárez, que ustedes conocen muy bien aquí en Dominicana, por desgracia. Y, bueno, la idea es que la plataforma va por el mundo y nos reunimos no solamente con la sociedad civil y, por supuesto, con los movimientos de mujeres, pero particularmente en tiempos electorales, que lo hemos hecho en otros países, nos reunimos con todos los candidatos y candidatas, si las hay, para exigirles que tengan un mínimo de políticas públicas por la igualdad y, por supuesto, contra la violencia específica hacia las mujeres y las niñas. Ha tocado el tema de los feminicidios. Parece que esa es la manifestación más cruel de la violencia de género. ¿Cuál es la magnitud internacional que tiene este tema? ¿Cuáles son las expresiones que tiene este tema? Que no toca a nosotros, pero que parece que toca a muchos otros países. Bueno, a muchísimos más países. El problema con el feminicidio es que, en realidad, viene de otra forma, en la violencia feminicida, como le llama Marcela Lagarde. Y es una violencia que, por aproximaciones, va dañando a las mujeres y a las niñas con violencia psicológica, con violencia en el ámbito doméstico, violencia en el ámbito político, en el social y, eventualmente, terminan generalmente asesinándolas. ¿Por qué las asesinan? Porque en el mundo, en general, tenemos muy buenas leyes ahora contra la violencia hacia las mujeres, que es un éxito, por supuesto, del movimiento de mujeres global. Y ahora, en España, en México, bueno, en Dominicana lo tenemos, la mayoría de los agresores que saben que la mujer tiene el derecho y puede ser escuchada en la policía, aunque, como en México, como en Dominicana, hay unos niveles de impunidad brutal, los hombres saben que podrían, tendrían posibilidades de ir a la cárcel, y lo que están haciendo es asesinarlas antes de que ellas logren ser protegidas, digamos, por el Estado y por la propia comunidad. Entonces, una reacción, yo diría que es el regreso del látigo del movimiento amplio de mujeres, es decir, las mujeres tenemos derecho a estar en el mundo de lo público y, por supuesto, a vivir una vida libre de violencia. Y esta es la respuesta, el feminicidio que sucede en todo el mundo, desde las mujeres apedreadas en los países musulmanes hasta las mujeres mutiladas en Ciudad Juárez o las asesinadas aquí en Dominicana o las mujeres en El Salvador, viven exactamente la misma dinámica de violencia creciente por aproximaciones, las faltas del Estado, las debilidades sociales, toda la inequidad de género y el resultado es la muerte. Sí, vamos a ver con Cristina, no, con Cristina que nos cuente cómo fue que lograron convencer a Luis Sabinader, sentarlo, cómo fue que lo atraparon, cómo fue que lograron que él fuera a la UAS, porque hay que decir la verdad, la mayoría de los políticos escuchan hablar, bueno, la mayoría no sabe ni siquiera qué es lo que es género, ellos creen que eso es género, ah, no, femenino y masculino y ya, no tienen idea cómo ustedes lograron sentar en la UAS a Luis Sabinader y mírenlo que está madrugando para estar en este programa, mírenlo aquí sentado. Bueno, nosotros trabajamos, como muy bien decía Lidia Cacho, trabajamos en la presión política, porque es el sentido que tiene, para cambiar las cosas hay que entrar en los ámbitos políticos, en los ámbitos de poder, para cambiar el modelo de poder y sobre todo para pedir políticas públicas que tengan que ver con la violencia y la igualdad, que tiene que ver con la mayoría de la población de este país y del mundo, que son las mujeres. Nosotras en todos los actos invitamos siempre a toda la clase política, somos organización de mujeres, somos feministas y trabajamos siempre en intervenciones, en momentos concretos que elegimos, unas elecciones o sea, un proceso electoral, una situación de guerra, ocupación, como fue el caso de Irak, como decía Lidia, o situaciones donde las mujeres viven como refugiadas o una situación de desprotección social. Invitamos siempre a toda la clase política, y luego ya depende de la voluntad política de cada partido, que quiera o no escuchar a la sociedad civil, que le dé valor o no a la sociedad civil. En nuestro país hubo un antes y un después del trabajo de los movimientos de mujeres y de la presión que conseguimos en la alianza con los medios de comunicación, precisamente para que las organizaciones de mujeres fueran reconocidas como interlocutoras entre la sociedad civil y la clase política. Y aquí también estamos haciendo muchísima incidencia en esto, es decir, aquí hay un trabajo, lo comentaba Lidia, que lo conoce mucho mejor que yo, histórico del movimiento feminista con líderes que marcan pautas internacionales y que sin embargo no tienen interlocución institucional, no son reconocidas. Ni siquiera los medios, cuando aparece una situación de violencia, cuando hay una situación grave donde tiene que haber un analista sobre esa situación, como ocurre con un problema sindical o cualquier problema político, reconocemos a los representantes sindicales o a los representantes políticos como interlocutores. Sin embargo, en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, permanece invisible del discurso mediático el reconocimiento a las líderes o a las mujeres. En el caso de Lidia Cacho, que ha sido un caso, un paradigma, Lidia cuando nos conocimos, es una mujer extraordinaria y única, una líder, lleva la coherencia de su discurso y de su vida hasta las últimas consecuencias. Lidia fue secuestrada durante la preparación del viaje que estábamos haciendo a Ciudad Juárez y fue el movimiento de mujeres y las redes internacionales las que salvaron la vida de Lidia. Lidia fue secuestrada por la policía por orden del gobernador de Puebla, que en connivencia con narcotraficantes y con la policía secuestraron a Lidia para asesinarla durante un trayecto de 30 horas. Y fue la intervención internacional, el trabajo de las redes en la presión política, empezando por nuestro gobierno, quienes tomaron una posición clara de exigir que Lidia llegara viva. ¡Guau! Impresionante, impresionante. ¿Y Luis? ¿Qué tiene que decir? Sí, sería bueno que Luis... Sobre este tema... Que Luis, bueno, ¿cómo se sintió en ese ambiente de la UAS, escuchando a estas mujeres? Mira... ¿El PRD está asumiendo ese discurso? O sea... Lo estamos asumiendo, pero... No, no, no como frase ni como eslogan, sino interiorizado. Bueno, hay que ver también que históricamente el PRD fue el partido de todas las conquistas de la mujer hoy, ha sido propuesta del PRD. ¿De Peña Gómez? De Peña Gómez. Sí, sí. Bueno, de Peña Gómez y del PRD también. Doña Milagro también, después del fallecimiento del doctor Peña Gómez, llegó también en muchas propuestas de suidad. Bueno, con propuestas legislativas. Con propuestas legislativas. Claro, la famosa ley... Sí, y la... Bueno, todas las leyes... La cuota política. La cuota política. La cuota ya fue Peña Gómez. Pero después las leyes de protección, de equidad, fueron ya incluso después del fallecimiento del doctor Peña Gómez con la doctora Milagro Ortiz Bosch y la bancada preveíta que la apoyó en ese momento. Ahí hubo, Luis, déjame hacerte una puntualización, que es un tema que yo lo he estudiado. Ahí hubo una alianza muy importante de las mujeres de los distintos partidos. Porque recuérdate que en esa época también estaba Doña Gladys Gutiérrez, que era diputada. Y Lyseló. Y Lyseló. O sea, fue una alianza y hay anécdota interesante de cómo estas mujeres, en un momento en que los partidos estaban enfrentados, fueron capaces de unirse, trazar un plan, un plan que se lo impusieron en alguna medida a los hombres que también... No, pero mira, no solamente, yo tengo que reconocer también dentro del... Tú tienes a Minuta Vares, Mirabal. Minuta Vares, Mirabal, del PLD, es un ejemplo. Que conjuntamente, casi en esas mismas alianzas, ahora como diputada con Josefa Castillo, del PRD, también han hecho, como el caso del tema del aborto terapéutico, que fue el único político también que lo apoyó en su momento. De los políticos que aspiraban a la presidencia, y Minut también es una persona que ha sido una defensora, que nos merece todo el respeto. Incluso muchos de los asesores políticos nuestros nos decían, ojalá que no elijan a minudo el vice de Danilo, porque la verdad que nos hubiéramos visto en una situación muy difícil. Ese algún día será presidente. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Pero mira, yo quiero admitir ante ustedes y ante la población lo siguiente. Cuando yo empecé ya en una campaña presidencial, hace unos tres años y medio, y empezamos a andar el país, a conocer los temas. Yo vengo de la parte de economía y conocía la parte de turismo, la parte de educación, pero hay otros temas que no conocía, que era la realidad, o no lo conocía en la profundidad, y los problemas, y realmente lo que generaba en la sociedad. Y uno de ellos era el problema ya de la equidad de género. En estos años, con la ayuda de dirigentes muy importantes del partido, que una está aquí, que es Sara Paulino, que siempre me decía, tienes que decir compañeros y compañeras. Y me llamaba la atención porque uno hablaba ya en términos de género, solamente hablaba de compañeros, y no incorporaba ya ese lenguaje de género en nuestro discurso. Pero yo fui estudiando el problema tan grave que tenemos hoy de violencia. Y casualmente la vida también, y Dios nos ha dado a tres niñas, yo tengo tres niñas, o sea, yo vivo con cuatro mujeres en mi casa, y yo no quiero ver que mis hijas crezcan en esta sociedad tan violenta, en esta sociedad donde no hay un respeto hacia la mujer, en términos de que somos de los niveles de feminicidio más altos de Latinoamérica. Yo he mencionado que es una guerra civil que hay, y esa guerra civil, el borde de la guerra civil es en las casas, internamente en nuestras casas, en las familias. Y eso es una lucha que va a tomar generaciones, que ahora podemos ir avanzando, poniendo y ejecutando, y destinando recursos a las leyes que no lo tienen, porque la Procuraduría de la Mujer no tiene realmente los recursos para prevenir. Pero también nosotros debemos de incorporar esa educación contra la violencia, desde la primaria, ante la situación en que está nosotros, debemos incorporarla ya a los niveles de primaria y secundaria de educación, para lo que se llama ya la nueva masculinidad, o sea, educar qué es lo que es realmente un hombre. Un hombre no es el que maltrata a una mujer, un hombre es el que se comporta dignamente con su familia y con los demás. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo, que me estoy educando, como decía Lidia, que es la realidad. Y yo realmente invitaron a todos los políticos y yo fui. Yo quise ir a escuchar y he estado en contacto también con muchos ya feministas del partido. Pero también a mí me gustaría que no fuera yo el único político, me gustaría que estuvieran ahí todos los candidatos de todos los partidos, para que esto sea un problema nacional, no un problema de un partido. Hay Lidia y Cristina una realidad. Ustedes hablan de que se permita que la mujer incursione en el espacio público. Pero es que la mujer está ya en el espacio público. Claro. Definitivamente está en el espacio público, está haciendo lo mismo que hace el hombre en el mundo laboral, con las discriminaciones que ya conocemos. Tal vez el problema sea, y le pregunto a ustedes, el hecho de que la mentalidad de la sociedad, no solamente de los hombres, sino de las mujeres, no estaba preparada para esta realidad. Y todavía seguimos pensando en que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Y esto está provocando conflictos en el hogar, en el barrio, en todas partes. ¿Y qué le parece? Definitivamente, claro. Lo que pasa es, bueno, son fenómenos sociales que tienen que llevar un tiempo determinado para la transformación. Y nosotros somos muy desesperados y queremos que todo funcione rapidito y que en unos tres, cuatro años las cosas cambien. Efectivamente, la diferencia entre los hombres y las mujeres elemental, digamos, es que los hombres han estado con derecho al espacio privado y con derecho de circular, perdón, al espacio público y con derecho de circular. Cuando les dé la gana en el espacio privado, en la paternidad es cuando les da la gana. Casi vivimos en una sociedad de padres visitantes, ¿no? Es el padre que mientras traiga la cartera llena puede ir y venir cuando le dé la gana. Y su paternidad casi nunca es en realidad elegida y además casi nunca es en realidad responsable. Entonces, cuando hablamos en la sociedad de la violencia contra las mujeres, tenemos que hablar de la ausencia de los padres como educadores también. Y esa ausencia es un ejemplo para decir, yo tengo el derecho de ir y venir cuando a mí me da la gana porque yo estoy más ocupado y es más importante el espacio de lo público que el de lo privado. La mujer está en lo público, en lo privado y tiene normalmente de dos a tres jornadas laborales, tenemos de dos a tres jornadas laborales, porque la sociedad no te perdona que estés en lo público como mujer si no eres una madre ejemplar, una ama de casa, si no cuidas a las criaturas, si no estás ahí bien. Y cada vez que hay un problema social de chicos bandas, de pobreza, de violencia en las escuelas, siempre la responsabilidad que la sociedad le pone hombres y mujeres es a las mujeres. Es decir, fue mala madre, era la madre, ¿no? Es su culpa por ponerse a trabajar. Un político famosísimo en España acaba de decir que lo que necesitan las mujeres es volver a casa otra vez, ¿no? Pero hace unos días es una locura. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es una transformación cultural que evidentemente tiene que pasar por las escuelas, por la educación, con los hombres y las mujeres. Esa transformación, Lidia, compete mucho a los medios de comunicación. Y te hago la siguiente pregunta porque pertenece a los periodistas, a las redes periodistas con perspectiva de género o con visión de género, como dicen ustedes en México. ¿Qué tú recomiendas con la prensa? Porque abrimos la prensa y el tratamiento informativo es una agresión. Como se presentan las noticias, el tratamiento de esa información, cuando matan a una mujer, cómo aparece como víctima, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, hay ciertos códigos éticos a los que deberían devolver todos los medios del mundo. Me parece que no es solamente la prensa escrita, por supuesto, que es elemental. Ayer hablábamos de eso. No, la televisión peor. La televisión es una cosa brutal, ¿no? El sexismo, hay un renacimiento del sexismo y de la cosificación de las mujeres utilizadas todas con tetas postizas, todas artificiales, ¿no? Con esta necesidad de convertirlas en objetos nuevamente. Y es una tendencia mundial, ¿no? Y tenemos que otra vez que acotarle y decir esto está mal. Mi pregunta es, ¿dónde están los políticos opinando sobre estos temas? No se trata de censura, sino de igualdad. Cuando hay políticas de igualdad integral en los países y se empiezan a debatir en los medios todos estos temas, los responsables de los medios, los directivos, los plazos y los propietarios de los medios deberían de estar implicados en estos temas. Igual que el tema de trata de mujeres, por ejemplo. Hay países en México, lo hemos logrado con algunos periódicos, en España también lo he logrado con otros. Erradicar los anuncios de trata de mujeres y niñas en los periódicos. Entonces, era una burla, ¿no? Tienes en un lado un texto contra la trata de mujeres y la explotación sexual y en las últimas páginas de los periódicos tienes la venta y el ofrecimiento de mujeres y niñas para sexo comercial. Ha planteado el tema de los políticos y qué bueno que lo haga en este momento porque el país está debatiendo cuál será su futuro presidente. Y hay seis que aspiran a dirigir los destinos del Estado. Sin embargo, el tema de género no está en la agenda de los políticos. Pese a la sangre que hay. Y no solamente la sangre, porque no se trata solo de eso. Hay también mucho más desempleo en mujeres que en hombres. Hay muchos, los salarios, los puestos que ocupamos los hombres son mejor pago que los que ocupan las mujeres. Hay tantas mujeres como hombres participando en la actividad política, en la manifestación de la caravana, en el padrón electoral votando cada año. Pero es una minoría la que ocupa los cargos públicos. Está todo esto. Y ese tema no está discutiendo. Pero en el caso dominicano, y Luis de seguro que tendrá su opinión, se da lo siguiente. Mira, aquí existe un ministerio de la mujer que costó mucho, mucho sacrificio al pueblo dominicano crearlo. Y sobre todo a las mujeres, las pioneras que lograron convencer a las mujeres de los partidos, convencer a algunos de los hombres de los partidos de que esto era necesario. Prestar atención especial al tema de las mujeres. Pero entonces no le dan recursos. Los recursos que tienen apenas alcanzan para pagar los salarios de unos cuantos funcionarios. Ejemplo, el despacho de la primera dama, que es un despacho no constitucional, no establecido en la legislación dominicana, tiene un presupuesto cuatro veces mayor al ministerio de la mujer. ¿Qué hacer, Luis, con eso? ¿Qué haría el PRD si llega al poder? Mira, es bueno recordar que el ministerio de la mujer lo creó Hipólito Mejín en su pasado gobierno. Ya venía la dirección de promoción de la mujer. Bueno, venía la dirección, pero ya como ministerio, como importancia. Y para desde ahí establecer una serie de políticas que fueron las políticas que debimos empezar, y se empezaron poco a poco, pero debimos de continuar con esas políticas de educación, en términos de género, de igualdad, de las políticas que decían, y buscar esa ayuda internacional, como decía Lidia, y a incorporarlo también, como nosotros decíamos, a partir ya de la escuela primaria, de los inicios, para que ya nazca una persona diferente y no con los prejuicios que tenemos actualmente. Yo pienso que el gobierno nuestro lo va a apoyar. Nosotros vamos a cambiar. El despacho de la primera dama no es constitucional y no puede tener recursos. Esos recursos tienen que ir para la lucha contra el feminicidio, para tener mucho más casas de acogida, más que las dos casas de acogida que tenemos ahora. Tenemos que poner el dinero realmente en esa prevención contra la violencia. Esa es la diferencia. No es solamente las leyes que están ahí y no se cumplen. Es donde nosotros prometemos poner los recursos. Esa es la función ya de nosotros como futuros gobernantes. Sí. Del evento que se desarrolla en la UAS, que va al interior del país también, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, ha sido muy sorprendente, y lo decíamos en estos días, algo está cambiando a pesar de la situación. En Dominicana, cuando la mayoría de los encuentros y de las reuniones y de los debates que estamos teniendo, viene un porcentaje que ha sido un 25% de hombres. Algo que en España ni siquiera hemos tenido en la larga historia que llevamos también las mujeres trabajando en el tema de conferencias, debates. Y eso, que ustedes tienen la ley de igualdad, de paridad. Exactamente. Nosotras aquí estamos muy sorprendidas con el número, la cantidad numérica de hombres jóvenes universitarios. También es decir, que estamos centrándolo todo en la UAS, a quien quiero agradecer especialmente al Banuel Domínguez Moreno, que ha sido nuestra contraparte a través de la fundación que él preside, el cambio del cambio, ha sido nuestra contraparte para conseguir trabajar en la UAS como un espacio crítico, un espacio de pensamiento, un espacio independiente, donde la plataforma quería desarrollar ese trabajo para debatir con la sociedad civil y con los movimientos de mujeres durante todo este proceso electoral y elaborar conjuntamente una serie de puntos que queremos trasladar a los políticos. Decía Luis que las leyes evidentes son importantes, pero si no hay voluntad política, porque esas leyes están vigentes ahora mismo, si no hay voluntad política, si no hay dotación de presupuestos, si no hay personal especializado, si no hay una transversalidad en todas las políticas, que tenga la mirada de género, no nos sirven de nada las leyes. Las leyes no son el fin, son un camino. En España tenemos una ley que fue la conquista del trabajo de las mujeres, que fue la ley integral contra la violencia. Nuestras mujeres están siendo asesinadas, pero evidentemente la ley es un instrumento fundamental que manda un mensaje social y es un instrumento para utilizar, precisamente para ponerle fin, pero es un camino. Ahora, si no hay la voluntad política que tuvo nuestro gobierno, con un presidente a la cabeza, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo claro que la prioridad era escuchar a las mujeres, el reconocimiento a su autoridad y aplicar claramente las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia como un principio, como tiene que ser en este país, un problema de emergencia nacional. Porque no estamos hablando solo de que cada día se ha asesinado una mujer en este país. Hablamos de que casi 300 mujeres mueren en este país al año por problemas en los partos. Más de 100 mujeres mueren por abortos clandestinos, algo que nos parece gravísimo y vergonzoso, cuando el aborto es un derecho que las mujeres tienen, un derecho sobre su sexualidad y su cuerpo y a decidir cuándo quieren ser madres y cuándo no. Estamos hablando de que en este país se producen 100.000 denuncias al año, de las cuales solo salen adelante un 2%. Estamos hablando que solamente en la capital entre 50 y 100 mujeres menores son violadas cada día. Hablamos de un problema de emergencia nacional que afecta a más del 50% de la población. En este país, como decía Lidia, la irresponsabilidad paternal es una realidad que se cifra en que el 60% de las familias en este país son uniparentales y están llevadas por una mujer que no tiene ni apoyos en ningún ámbito, ni en el laboral, ni horarios, ni situaciones para poder acomodarse. La ausencia de las estancias infantiles, por ejemplo. La es absoluta visita. Porque cómo van a salir las mujeres a trabajar, a producir, con quién dejan los hijos. Por eso, es que sin derechos para las mujeres no hay democracia. O sea, y qué bueno que mencionabas lo de la transversalidad. Hay un tema que acabas de mencionar también de la participación de los hombres y qué hacer frente a los hombres en materia de educación, en materia de integración, a esta lucha que no podrá tener éxito total solo con mujeres. ¿Qué hacer? Porque ha habido quejas de hombres que participan en la política, que participan en organizaciones sociales, en el sentido de que no se ha trabajado el tema. ¿Qué ustedes piensan? No, definitivamente, mira, siguen siendo excepcionales los hombres como tú, que pertenecen a una red de periodistas que verdaderamente discuten estos temas, los debaten, que los internalizan y además están convencidos. Una de las cosas que hemos discutido mucho en la plataforma en todo el mundo es que, claro, se está de moda hablar de género y hablar de mujeres, pero cuando el discurso político es vacuo, nosotros estamos ahí para arrojar luz sobre quienes están haciendo un discurso político vacío, que no tiene una promesa y además recursos económicos detrás de él para cumplirlo. Estamos exigiendo que se transformen los sistemas de justicia penales, que se asegure y se entrenen a los jueces y las juezas de todos lados, de todos los países, incluido, por supuesto, la República Dominicana. Y en ese contexto, estamos descubriendo en las capacitaciones en todo el mundo que los hombres se dividen en dos, si lo de alguna manera. Están los agresores y los no agresores. Y los agresores están absolutamente convencidos de que tienen la propiedad y el usufructo de las mujeres y sus cuerpos, lo mismo que la iglesia. Hay un escritor muy famoso que dice que las mujeres, la iglesia no quiere controlar las almas de las mujeres, sino solo sus cuerpos. Y luego tienes, por otro lado, a los hombres no agresores, pero que no se comprometen ni están convencidos de que las mujeres son iguales a ellos. Y entonces esos son los grandes ausentes en esta batalla. Los que no son agresores deberían de tomar un doble compromiso con la sociedad. Primero porque son varones y después porque ellos deben excluir a los agresores de sus vidas, de sus contextos sociales, de sus juegos de pócar, de los juegos de fútbol, donde los agresores están no deberían de estar. Es decir, debería de haber un posicionamiento que estamos descubriendo en la plataforma con los hombres jóvenes de Dominicana. Es muy esperanzador, sin duda, que no lo encontramos casi en ningún lado, honestamente. Siguen siendo la excepción los hombres que, como tú, están convencidos de que esto tiene que cambiar. Los patrones de masculinidad violenta, la competitividad que se instala y que se promueven las escuelas en la educación, la forma de competencia política que está aquí. En México estamos también en proceso electoral y no crean que tampoco nos va tan bien. Ningún candidato, ni siquiera el de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se ha querido posicionar adecuadamente, ni siquiera tiene las convicciones, aunque esté rodeado de mujeres feministas por todos lados. Es decir, las mujeres feministas llevamos sobre nuestras espaldas a los políticos a ganar y una vez que ganan, nos dan las espaldas. Sí. Lidia, ¿qué vamos a hacer con las publicitarias, con esta publicidad que cosifica a las mujeres? Me parece que hay dos cosas. Las leyes integrales, como las de España y las de México, incluyen el tema de los medios. Y hay que sentar a la mesa a los políticos, a las políticas y a las y los propietarios y dirigentes de todos los medios, tanto escritos como los medios electrónicos, también la radio incluida. Y me parece que ese debate tiene que ser abierto, amplio, transparente y, por supuesto, se tienen que modernizar las televisoras y los medios. Muy bien. Bueno, pues, ahí está el tema, Luis. Si yo solamente quería llegar. Antes de que diga lo que vas a decir, Luis, hay que recordar que Luis viene de un partido que lo dirigió José Francisco Peña Gómez durante mucho tiempo y que sí incluyó y forzó y peleó y casi le impuso a ese partido, es cuota para las mujeres. No, se adelantó a su tiempo. Eso es verdad. Y que tiene a figuras como doña Milagro Ortigós. Pero figuras como doña Milagro las tiene en otro partido. Yo menciono el caso de doña Gladys Gutiérrez, el mismo caso de Minú que mencionamos ahorita, que son mujeres pioneras en esta lucha. Pero el PRD ha perdido un poco ese impulso. Sí, es cierto, no ha tenido ese impulso que tenía con los dos Peña Gómez. Pero yo quería agregar, ya desde un punto de vista de economía, que las sociedades más igualitarias son las más desarrolladas. Donde hay mayor igualdad entre el hombre y la mujer, hay mayor desarrollo económico. Si vemos las estadísticas que tú lo mencionaste, Alberto, las mujeres son las que tienen el mayor nivel de desempleo. Y las que están empleadas son las que tienen el menor nivel de salarios y de suerte. Entonces ya no solamente es un aspecto de igualdad, de justicia, es un aspecto también de desarrollo económico. De invertir en este sector ya es algo que le conviene a todos. Aparte ya de nuestras convicciones morales, de nuestras convicciones familiares, es algo inteligente hacerlo, inteligente para el desarrollo económico real. No tenemos muchas sociedades, tienen los hombres un nivel económico y las mujeres a un nivel económico mucho más bajo como está presente aquí. Y sobre todo, tú que eres académico también, porque hay que recordarlo, el tema del progreso de las mujeres en términos educativos. Sí, correcto. En la sociedad dominicana se habla... Pero en eso hemos avanzado. Bueno, pero... Pero hemos avanzado. Hemos avanzado, pero se quedan en sus casas. Y cuando hablaba Cristina de una parte transversal, todavía domina que el hombre no quiere que la mujer salga. No, va a dejar solo a mis hijos. Ahora, Mitila, cuando hablamos del 4% de la educación, es para tener tandas únicas y horarios... Y en un primer momento inmediatamente horarios extendidos. Es horario extendido es de 8 horas. En esas 8 horas, y conjuntamente con la aplicación de la ley de seguridad social, que fue también de autoría perreísta, están las estancias infantiles para los niños preescolares. Y cuando tú tienes un horario extendido de 8 horas, y conjuntamente con acuerdos que se puedan hacer con la escuela, que va a ser el centro de la sociedad, el centro de los municipios, el centro de los distritos, ya los niños... Pueden ir, dejar los niños durante esas 8 horas e incorporarse durante ese tiempo también a labores productivas. Que es parte, por eso es, no es una sola medida que tenemos que tomar. Son medidas ya horizontales a todo nivel de la administración pública y tener este consenso. Yo sé que esto no es un tema que lo vamos a solucionar en los próximos 4 años, pero podemos avanzar mucho. Podemos avanzar. Avanzar poniendo los recursos para prevenir la violencia, pero al mismo tiempo educar a nuestros niños y niñas desde el comienzo. Desde el comienzo... Sí, es una discusión de poder. No, no, igualdad en términos generales, de equidad y de igualdad, pero también, señores, hay que parar esa sangre, hay que parar. Hay que parar, son 230 personas como si estuviéramos en una guerra. Y esas 230, sin mencionar la secuela de eso, sin mencionar las mujeres que son... Los embarazos en las adolescentes, que es otro tema colateral. Pero además, si esas 230 asesinatos... La trata de mujeres, sobre la que Lidia cerrará las jornadas, el tráfico de trato de mujeres... Pero en esas 230 no están los suicidios. Exacto. También, que son mujeres que se sienten atrapadas en la violencia y se suicidan. Que también, incluso no tenemos estadísticas confiables. O la más asilente y visibilizada. O sea, que el problema es... Y esas 230 son las que son asesinadas y las que están constantemente golpeadas. O sea, son víctimas. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el real número? No lo tenemos. Por todavía, por deficiencia de nuestra sociedad. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, señoras y señores. Gracias, Cristina del Valle, por estar aquí con nosotros, entre los dominicanos, y por haberse aplatanado, como dice Antila. Y por haber servido al país. Servido al país, servido a una causa de la justicia. Y yo invito a todos los políticos que nos involucremos en este tema. Sí, qué bueno. Cristina es española y ciudadana universal. Para empezar, tenemos también a Lidia Cocho, quien es... Cacho, Cacho. Es mexicana, periodista. La autora de Esclava del Poder. Nosotros teníamos un grupo aquí que se llamaba Esclava del Fogón. Un grupo de teatro interesantísimo que anduvo el país entero promoviendo la equidad. Y Luisa Binader, candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Que nos complace muchísimo que esté en el canal. Lo tenemos grabado. Y ojalá todavía queda campaña. Y ojalá Luis convenza a su compañero de boleta de que este es un tema importante que hay que tratar. La versión que sea, pero que la diga. Este café vamos a dedicarlo a los hombres feministas. A los hombres feministas. Y a Lidia Cacho, caramba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!